¡Suscríbete al canal! Este lado es La Victoria, acá atrás tenemos al Agustino y allá está Lima. Y aparentemente ninguno de los tres municipios estaría haciendo cargo de la informalidad, el tráfico, la contaminación, el caos en general que se vive acá. Porque son gente de mal vivir, son gente que vive Manzanilla, San Pedro, San Cosme. Acá ha habido matanza por llevar esta pista. ¿Hace cuánto cobran cupos por acá? A toda la vida hermanos, lo han cobrado, a los carros, a todo lo que pasa acá lo cobran. ¿Cuánto cobran? Por ejemplo, los carros dos sueles. Dentro de estos tres distritos, el poder mayor es el del cercado, es el de la municipalidad metropolitana. Entonces debería ser el encargado de poner orden, pero está claro que ha claudicado. Este es el cruce de la avenida Aillón y Ribabuero. Hemos llegado hasta acá por el sinfín de denuncias. Parece que no hay autoridad en este espacio. Primer problema, el tráfico. Tienen que ir al colegio ni con la movilidad ni a pie. Es esto, no se puede pasar. Demasiado tráfico en la mañana, los cachineros son los que friegan más. Ellos estaban en la parte de acá atrás, como los han reubicado, los han sacado, ahora se han venido acá. Un vecino que estaba mal no pudo ingresar a la ambulancia por la parte de García Naranjo y el vecino por falta de asistencia murió. El responsable del cuidado del espacio público es el gobierno local, es decir, la municipalidad distrital. ¿La del gobierno de la vecina de Lima? Claro. Por donde venden verduras también hay mucha basura. Es más, por allá, miren, miren, hay un señor que está llevando más. Vamos, vamos, vamos. ¿Todos votan acá? Todos votan, papá, todos votan, todos votan. Mira, como... Los vecinos acá hay casas, mire, señor. Si usted viviera acá al frente... Sí, 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 está bien, papá, está bien, está bien. Por eso yo comprendo. Pero ¿cómo votan mis papás? ¿Qué sugiere a los municipios? Que lo ponga... Que ordene trabajar, señor. Patrulla integrada, municipio de La Victoria. Hay una gente que está patrullando, entendemos que es de manera preventiva, seguramente por la seguridad. Sin embargo, señor alcalde de La Victoria, esta es la realidad, que no se está cuidando. Pensamos de que no existe una municipalidad que realmente se preocupe por esa zona. Además del riesgo de contaminación para los alimentos, entre la basura y el caos de los cachineros, miren, un policlínico. Nuestro principal problema es la inseguridad y la contaminación en esta zona. ¿Debido a la delincuencia ya no pueden atender a las tardes? No podemos atender a las tardes, por la inseguridad y porque no hay paso por la avenida Nicolás Ayllón, ya que los cachineros obstruyen totalmente el parco. Entre todo este caos, los más perjudicados son los vecinos y los comerciantes formales, quienes sí pagan sus tributos. El problema, ¿sabe con qué es? Con los cachineros. Los cachineros vienen a montones e incluso en la noche queman basura. Los cachineros queman el cobre de noche y ese humo contamina, la verdad es muy fuerte. Es muy importante la seguridad ciudadana, ¿no? Es un punto también donde las personas sufren hurtos, robos, ¿no? Esto no puede ser así, tiene que mejorar. Lo que nos cuenta es terrible, pero ¿dónde está el alcalde? Debe estar en su casa descansando, porque acá no trabaja. Vemos el alzamiento de un régimen manejado por mafias, donde el orden lo ponen sicarios y criminales que ordenan toda la ciudad y la venta y el ejercicio económico de ahí, ¿no? Nosotros hemos enviado un oficio a la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Qué les han dicho? Le hemos dicho comentándoles sobre la problemática y qué acciones van a tomar al respecto. Esto es impresionante. La propia Defensoría del Pueblo no tiene una respuesta formal con respecto a este caso. Vamos a ir al municipio de Lima a ver si a nosotros nos dan una respuesta. ¿Ustedes conocen el problema? Lo conocemos perfectamente, pero lamentablemente tenemos un problema de circunscripciones territoriales. En una parte que es estratégica, confluyen tres responsabilidades de tres municipalidades. Agustino, la Victoria y la Municipalidad Metropolitana del Lima. Sino que nos responda con un plan donde nosotros podamos ver que es constante y garantizar a los vecinos y vecinas el derecho a la paz y tranquilidad. La fecha de la próxima semana que vamos a entrar con todo el rigor que la norma nos permite para recuperar el espacio público y apoyarnos en las municipalidades con el sostenimiento. Muy bien, ahora.